Hola chicos, buenos días, hoy día 8 de julio de la semana 14 del año 2020, vamos a, como todos los miércoles tenemos área de arte, verdad, y nosotros sabemos que arte es una, es un área donde podemos relajarnos y explicarla. La vez pasada hemos hecho nuestro guion, verdad, ahora vamos a hacer algo similar, donde nosotros vamos a tener que hacer nuestro monólogo, miren acá chicos, van a hacer un monólogo, por ejemplo, esta persona que está acá, no es cierto, está, ha visto, para hacer esto de acá, creen que de frente se ha sentado y lo ha hecho, miren estos, acá, este cuadro de acá, ustedes creen que estas personas que están acá, lo han hecho así de frente o lo habrán pensado, miren acá otro ejemplo, ella está solita, por eso es monólogo, este no es monólogo, este sí es monólogo, y este también es monólogo, verdad, primero chicos ellos han tenido que pensar, por ejemplo, han pensado en el espacio, acá está, han pensado en esto, en esto han trabajado, el espacio donde lo van a desarrollar, que acciones van a hacer, donde se van a desplazar, y lo han escrito y la voz con que lo van a expresar lo han pensado ellos, verdad, eso es, porque un monólogo es una técnica teatral en el cual la persona se expresa, no es cierto, lo interpreta, expone un tema, ya chicos, esto es lo que están exponiendo un tema, por ejemplo, este no es monólogo, cada uno habla de forma diferente, pero es sobre manicómicos, algo así como loquitos, verdad, acá está representando una, alguna escena, verdad, utiliza muñecos para representar, acá ella solamente está interpretando, pero miren, ella se ha disfrazado también, está vestido, esta persona como lo que quiere expresar, ¿me entiende? Entonces chicos, hoy día, ustedes van a hacer testimonios sobre el cuidado de nuestras costumbres, de nuestra diversidad cultural, sobre eso, ya chicos, entonces, pero para que ustedes hagan esto de acá, ustedes van a tener necesario que hacer esto de acá, como ellos lo han hecho, ¿verdad? Entonces, nuestra clase de hoy día es, ¿cuál es nuestro título de nuestra clase de hoy día? Testimonio Teatral, Teatro Testimonial Tres Generaciones, ¿por qué? Porque lo van a hacer desde el punto de vista de sus abuelos, de sus padres y de ustedes mismos, quiere decir que ustedes lo van a investigar, ¿correcto? Con ellos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a averiguar sobre las costumbres o tradiciones, van a poner, van a hacer una propuesta de escena, quiere decir que ustedes lo van a interpretar, y van a contar historias, así como ellos están contando sus historias, pero ellos lo están interpretando, actuando, ustedes van a tener que actuar, ¿me entiende? En los tres momentos, como lo que hacían sus abuelos, sus padres, y como se hace ahora, ¿pero qué van a hacer sobre las costumbres y tradiciones? ¿Ya chicos? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cómo me voy a guiar yo para saber cuán acertado está mi trabajo, mi representación teatral? Es decir, acá se van a guiar, organizan una escena, van a hacer su escena, van a escribir su guión, lo que van a hablar, y van a narrarlo, interpretándolo ustedes sobre una tradición familiar, al respecto de la diversidad cultural, acá saben, costumbres o tradiciones o costumbres, ¿ya chicos? Entonces, ¿qué van a enviar hoy día al WhatsApp ustedes? ¿Qué van a hacer? Van a hacer un video, un monólogo de ustedes se van a grabar, y van a representar escenas en las que ustedes pueden conservar la diversidad cultural, ¿no es cierto? Donde ustedes ya tienen que haberlo hecho primero escrito, o sea, primero ustedes van a hacer su escrito así chicos, como ellos lo han hecho, ¿ya? Primero tienen que hacer ese borrador, entonces chicos, esto es lo que tienen que hacer, pero ya les voy a hacer la indicación, lo primero que tienen que hacer al abrir su trabajo, al abrir la actividad del día, ¿qué es? Ver el video que les estoy enviando, o tal vez del YouTube, del link, ¿verdad? Luego leer la orientación del docente, que es este verde, que se le estoy leyendo ahorita, ahorita, en este momento, y luego trabajar la actividad del día que está en PDF, la que está acá, que vamos a trabajar ahorita, ¿ya chicos? Luego trabajar eso, y si hay algunos recursos, yo les voy a decir que lo abran, o alguna otra página, ¿verdad? Entonces, vámonos, ya dije, y es hablado del video que les voy a enviar, ya les orienté con esta página verde, ahora voy a abrir el PDF, ¿verdad? Vamos al PDF, entonces, acá está nuestro título chicos, y ya saben lo que vamos a hacer, van a hacer una escenificación teatral, ustedes mismos van a actuar, ¿verdad? ¿Sobre qué? Sobre la conservación, sobre qué, vamos a chequear acá, sobre qué es, acá está, sobre tradiciones o costumbres, Entonces, ¿cómo lo hacían nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros papás, y ustedes actualmente, ¿verdad? Muy bien, entonces, para que ustedes trabajen chicos, vamos al desarrollo de la actividad, acá está, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Se acuerdan que la semana pasada elaboraron un guión? Se van a guiar, ustedes, ese es un perfil que tienen, ya saben cómo es un guión entonces, ¿verdad? ¿No es cierto? Le hicieron un guión también de sus abuelos, de sus padres y de ustedes mismos, pero ahora lo van a hacer sobre las costumbres y tradiciones, cómo conservarlo. ¿Verdad? ¿Ya? Eso va a ser su planificación, eso es su planificación, quiere decir que este cuadro que ustedes van a hacer, lo va, que está acá, ustedes lo van a hacer y va a ser su planificación. Espacio, ¿dónde lo voy a hacer? Ay, en un ambiente, en un patio, depende. ¿Qué acción voy a hacer? Voy a caminar, voy a desplazarme, voy a desbrazarme, voy a ponerme un gorro. ¿Qué voy a decir? El texto, lo escribo el texto acá y después con mi voz lo represento, cómo hacía mi abuelo para cuidar el medio ambiente. ¿Cómo hacen mis padres y ahora cómo lo hago yo? ¿Correcto? Continuamos. Entonces, luego, chicos, ustedes tienen que crear ustedes su espacio, ¿verdad? Organizar su texto que tenga coherencia a lo que van a hablar en el tiempo, en el espacio y la acción. Acá está. Tiempo, espacio y acción, ¿verdad? Espacio es el tiempo. Tiempo, espacio y acción. Acción. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Entonces, pasamos y ustedes lo van a dividir su trabajo en tres partes. Ahí está. De sus abuelos, acá está, chicos, ¿verdad? De sus abuelos, de sus padres. El tiempo lejano, hace tiempo, como era antes con sus abuelos. Acá está, en tres partes. El tiempo cercano, como era su padre y en el presente. Acá está. Acá están los tres tiempos. Mis abuelos, mis padres y yo. ¿Ya, chicos? Entonces, seguimos. Por eso acá he puesto las tres flechas, ¿ya? Puede ser tan simple como definir qué será sobre una alfombra. O sea, su espacio puede ser una alfombra, un petate, un cuadrilátero, sentarse. Así como acá, miren. Miren acá en esta escena. ¿Y qué han definido acá ellos? Miren ellos. Y va a ser un espacio oscuro. Acá hay un cuarto, una cama oscura. Acá también un cuarto oscuro. Le iluminan a ellos, ¿verdad? Entonces, ustedes también pueden utilizar su patio también, ¿verdad? O afuera de su puerta, ¿verdad? Entonces, ese es el espacio que ustedes pueden utilizar, ¿no es cierto? Ese espacio va a ser su escenario donde van a ser los hechos. Van a utilizar un espacio donde va a ser el... El donde, cómo actuaban antes los abuelitos. Otro espacio donde va a actuar, ¿cómo eran sus papás? Y otro a ustedes, para que no se vea muy monótono y sea entretenido. ¿Ya, chicos? Por ejemplo, esos señores que están acá, chicos. Miren, ellos su espacio es acá, pero ellos se mueven, ¿ven? Van moviendo los muñequitos y va representando, ¿verdad? No solamente se está hablando, sino se mueve, se desplaza. ¿Ya, chicos? Ahora, entonces, chicos, ustedes, cada personaje, chicos, acá está bien. Para narrar el testimonio de sus abuelos. Porque le van a preguntar a sus abuelos cómo se conservaba antes el medio, cómo se conservaba antes las costumbres y tradiciones. También le van a averiguar con sus papás. Ese es un testimonio que ustedes lo van a narrar y lo van a representar en su guión teatral. Y luego lo van a distribuir y después lo van a representar. Si ustedes van a representar cómo era un abuelo, pues se pondrán su sombrero, su mano a la cintura, caminando como viejito y hacerles una representación de cómo los abuelitos decían cómo hay que cuidar lo nuestro, ¿verdad? Y ahora cómo los papás lo hacen y ustedes cómo lo dirían actualmente, ¿me entienden? ¿Ya? Así, chicos. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué acción podrías hacer? Ah, caminar como viejito, por ejemplo, ¿no es cierto? Algo así. El papá ya tendría que hacer otra cosa, ¿no? Otra postura distinta corporal, ¿verdad? Un gesto, algo diferente, papá como habla, hijo, no estés echándola, no estés, este, comer ceviche que es algo nuestro, ¿no es cierto? Un plato, lo probándolo, saboreándolo, algo así. Y ustedes, otra representación. A lo mucho será tres minutos cada uno, nada más la acción de lo que ustedes tendrán que representar por cada uno de ellos. ¿Me entienden? No es para a lo mucho ya, que sea todo cinco más, no es, chicos, ¿ya? Entonces, acá está. El espacio, ¿qué dice? ¿Dónde está acá? Miren, chicos, el espacio. Espacio, acción y texto y la voz. El espacio, ¿qué es? ¿Dónde se ubica? ¿A qué lado se ubicarán del espacio ustedes? ¿Dónde lo van a representar? La acción, ¿qué va a hacer mientras habla? Va a caminarse, va a sentarse, va a mover las manos, va a gesticular, ¿no es cierto? El texto y la voz, ¿qué intención el volumen de la voz? Lo van a hablar despacito, fuerte, ¿verdad? Acá está, fuerte o bajito, despacio, rápido, ¿verdad? Entonces, este cuadro que está acá, chicos, también está acá, ya lo he hecho acá, yo, ¿ya? Sino que acá yo le he puesto lo que ustedes, acá lo tienen que llenar, es seguir escribiendo acá. El espacio lo voy a realizar en el patio, por ejemplo, ¿ya? ¿Me entienden, chicos? Y hacer un croquis, donde ustedes van a estar sentados. En este espacio voy a estar el papá, luego cuando voy a ser de mi abuelito, voy a ser en este espacio, ¿me entienden? Y ese idioma ustedes lo van a compartir. Pero, chicos, es necesario, pues, que ustedes lo sepan, el texto que van a hacer de memoria. No van a estar leyendo el momento de representarlo, ¿verdad? Tienen que caracterizar cada personaje, por ejemplo, poniéndose una barba, si es ancianito, ¿verdad? O, y ensayar también las veces que sea necesario, antes de que se graben y envíen el trabajo, ¿correcto? Luego, al final, eso me lo ponen, lo graban en WhatsApp y lo me lo envían. Pero, ¿qué van a hacer ustedes para, como evidencia aparte, no es cierto? Esto que está asombrado con parte lo van a escribir y lo van a guardar en su portafolio, pero me lo van a enviar. Porque cuando tú has hecho, cuando tú haces tu guión, has tenido tres opciones de actuar. Como director, porque tú has pensado cómo vas a actuar, qué vas a hacer y todo. Como guionista, cómo tú has compuesto tu guión. Y como actor, ¿cuál? Cuando has representado lo que, el testimonio o la experiencia que te ha dado tu abuelito, tu papá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál te ha gustado más? ¿Hacer de actor? ¿Escribir el guión de la experiencia de ellos? O pensar cómo vas a significar todo que necesito, ¿no es cierto? ¿En cuál de estos tres formas que se han utilizado para hacer tu guión te gusta más? ¿Qué es lo que has disfrutado más? Ya dijo, ¿crees que investigas sobre la historia de una costumbre o tradición de tu familia te ha permitido conocer algo nuevo? Costumbre o tradición, porque van a hablar cómo pensaron antes sus papás, sus abuelitos, después sus papás, luego ustedes, ¿verdad? ¿Qué reflexiones te ha dejado esta experiencia? ¿Las tres apuntan a lo mismo? Hay diferencias en la forma de expresarse, ¿no es cierto? ¿Cómo conservan las tradiciones culturales? ¿Cómo se conservan las tradiciones culturales? Según ustedes, ¿cómo puedes desde tu casa, desde casa y tu vida cotidiana contribuir a valorar y controlar las tradiciones y costumbres? Por ejemplo, ir a la fiesta, la comida, las danzas, eso hemos hablado, ¿verdad? Hemos trabajado eso, pero ahora lo vamos a hacer una representación. Por ejemplo, en el caso de que sea una marinera, es la costumbre de cómo lo pueden practicar. Los viejitos, antes se les bailaba marinera, no se bailaba tanto, no había mucho ensayo. Por ejemplo, después los papás ya ahí a Calé, a ver, lo bailaban simple. En cambio, ahora los muchachos ya lo bailan diferente, ya los papás lo envían a las academias. Ahí están los tres tiempos cómo se representaba, por ejemplo, cómo conservar esas tradiciones. Los abuelitos les cuentan y ustedes lo van haciendo, ¿verdad? Y eso, chicos, lo ponen en su portafolio. ¿Ya? Eso es todo, chicos. Espero que les vaya bien. Envíen el video. Disfruten de esta actividad de arte porque es bonito. ¿Ya? Chao.